Lo que antes me sabía, hoy pido caridad Lo que me fastidió, hoy me hace sufrir mal Tus besos, tus caricias, un poco de tu amor Todas aquellas cosas que el tiempo me negó No se puede luchar y ganarle al destino Porque nuestro camino, un y griega formó Cogidos de la mano, seguro de este amor La y griega se fue abriendo, tu mano me soltó Tu mano me soltó, con desesperación Un grito de dolor, se oyó en mi corazón Yo quise detenerte, pero a la fuerza no La y griega se fue abriendo, partiendo nuestro amor Tu mano me soltó, con desesperación Un grito de dolor, se oyó en mi corazón Yo quise detenerte, pero a la fuerza no La y griega se fue abriendo, partiendo nuestro amor Un griega se fue abriendo, partiendo nuestro amor El solero del sur